Desde aquí evaluaron la marcha del programa de la vivienda, una prioridad para el Estado cubano. A cinco años de iniciado Cienfuegos, presenta discretos avances gracias al empleo de otros materiales para la construcción que economizan gastos al presupuesto destinado a este efecto. Los nuevos productos que hemos incorporado al nomenclador y queremos destacar los adocretos, los adocretos hormigos. Por eso es que estamos trabajando con la definición que se utilice lo menos posible o eliminar totalmente el bloque de hormigón y las paredes resolverlas con el ladrillo de barro y con el ladrillo de suelo cemento. El uso de la materia prima endógena y la minería urbana son algunas de las vías empleadas que posibilitan hoy la provincia muestre resultados en el cumplimiento de la entrega de viviendas. La arcilla, recurso natural propio de Cumanayagua, Palmira y Abreus, es otra de las iniciativas que en Cienfuegos se suma a la producción local de materiales para la construcción. Las grandes reservas están en el aprovechamiento mayor de las materias primas endógenas, sin lugar a duda. Tenemos que explotarla con mayor intensidad. Que al final es algo básico en el programa. Recordar que el cemento nos ha ido fallando, nos ha ido fallando hasta la transportación por los energéticos y por eso lo que está en dos en el municipio hay que trabajarlo muy fuerte. Más del 68% de los productos que hemos utilizado en los barrios, de los renglones, de las producciones, son de la producción local de materiales que yo creo que son muy importantes. Y aparejado a eso le explicaba que hay un mecanismo de trabajo en la provincia que es lo que nos ha permitido llegar a esta meta del cumplimiento de los cuatro años que tiene que ver que todos los lunes nos reunimos con todos los suministradores y ahí evaluamos por dónde anda el suministro de los recursos desde la terminación del mes. De los 180 renglones contenidos en el programa de la vivienda en Cienfuegos, sistemáticamente se chequean 102 como parte de las acciones que permitan dar cumplimiento a la entrega de más de 8.000 hogares en siete años. Yusniel González Hernández, Notizur.